Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el sol, el racimo que corta el sol, el racimo que corta el sol.